¿Quién va a presentar? Barítono Bajo, Claudio Acosta, Barítono, Víctor Hugo Chazerreta, Primer Tenor, José Ariel Barrasa, Segundo Tenor y Primer Tenor, Quienes habla, Dito Barrasa. ¿Chicos, ustedes han hecho coro? ¿Han estudiado coro? No, yo no. Pero muchos de ustedes sí, ¿no? No, yo en particular y creo que la mayoría tampoco, sino hacemos esto con una gran pasión y tratamos de hacer lo mejor posible, pero de ninguna manera hemos estudiado canto ni nada por el estilo. Me pareció que algunos de ustedes habían integrado un coro, me dio una impresión, porque por ahí veo caras que me pareció haber visto en el coro, pero no, estoy equivocada. ¿Qué van a cantar? Vamos a cantar una vidala. Ah, muy bien. ¿De quién es? Una vidala de José María Barrasa y es una recopilación mía. Muy bien, nos escuchamos. La vidala de José María Barrasa y es una recopilación mía. La vidala de José María Barrasa y es una recopilación mía. Mi corazón. Mi corazón. Así es mi vida. Así es mi amor. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Aún cuando hay que me haya. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Si es mi amor Si es mi amor Si es mi amor Si es mi amor Muy bien, muy lindo chicos Nosotros les agradecemos que se hayan acercado aquí A mi pueblo es tierra que canta Para rendirle homenaje en este día de cumpleaños A nuestra ciudad Mucha suerte y en otra oportunidad Vamos a volver a reunirnos Al contrario, los agradecidos somos nosotros Y hemos quedado con ganas Por decirlo así, de seguir cantando Pero sabemos que el tiempo se ereje Y te agradecemos de todo corazón Habernos dejado participar de esta fin No va a faltar la oportunidad en que volvamos a reunirnos Muchas gracias 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 Gracias